Creo que siempre te dicen que la mejor universidad en cine es USC. Esa es una de las mejores partes de la universidad, porque en verdad creas vínculos con tus profesores que yo nunca he escuchado en otras universidades. He hecho internships con esa compañía que se llama Film Nation, que ha hecho películas ganadoras del Oscar como Promising Young Woman y Arrival. Hola, ¿estás listo para las 30 preguntas de EDUCA? Sí. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Yo me llamo Vasco Muñoz y soy de Lima, Perú. ¿Qué estudias y en qué año estás? Estudio cine y televisión y estoy en mi junior year, que es mi tercer año. ¿Qué te impulsó a estudiar en el extranjero? Creo que es algo que el colegio siempre me preparó y la carrera en la que yo estudio, que es cine, creo que era la única opción para poder llegar a donde quería estar. ¿Por qué elegiste esta universidad? Creo que siempre te dicen que la mejor universidad en cine es USC. Y el programa se adecuaba bastante a lo que yo quería hacer, que es colaboración. Creo que esa es la parte más importante de la carrera. Y también poder estar en Los Ángeles, que es donde se desarrolla la industria. ¿Qué fue lo que más te impresionó de la universidad la primera vez que llegaste? Creo que la estructura. O sea, creo que no te imaginas qué tan grande es la universidad hasta que llegas. Y no te imaginas qué tan específica son todos los colegios especializados. O sea, poder despertarme y venir a los estudios todas las mañanas es como un sueño que no me esperaba. ¿Estudiar en Estados Unidos fue como lo esperabas? Creo que sí y no. Parte del primer año siempre, para mí, me costó bastante acostumbrarme a vivir solo y tener como que yo poder recibir lo que quería hacer. Pero una vez que llegué y me acostumbré, creo que sí se volvió la experiencia de Estados Unidos que romantizan y te dicen qué vas a hacer cuando llegues. ¿Aproximadamente cuántos alumnos suelen haber en tus clases? Creo que es distinto por clase. En mis clases de producción de cine, generalmente son de 12 a 20 personas por clase. Pero hay clases como de General Education, Educación General, que pueden haber hasta 150 personas. Entonces, en verdad, depende de la clase. ¿Cómo te movilizas dentro de la universidad? Yo camino a todas partes. A mí me encanta caminar. Camino desde mi casa al campus todas las mañanas. Pero hay bastantes personas que o montan bicicleta o skate o montan scooter y también manejan cuando llegan un poco más lejos. ¿Cuál es el mejor lugar para comer en el campus? Yo creo que el mejor sitio es Dulce, que queda en The Village, que es donde están todas las tiendas. Es como un café que creo que tiene el mejor breakfast burrito que vas a encontrar en Los Ángeles. ¿Cuál es tu lugar favorito para pasar tiempo en el campus? De todas maneras, es el cuarto piso en el School of Sematic Arts. Es como un balcón que solamente está disponible para profesores y personas que conocen dónde está. Pero puedes de ahí ver todo el campus de la universidad. Entonces, siempre es chévere ir ahí y poder estudiar o leer cuando quiero algo más tranquilo. ¿Cuáles son algunas de las organizaciones estudiantiles a las que perteneces? Yo no pertenezco a ninguna organización estudiantil porque paso bastante mi tiempo entre pasantías y la universidad en sí. La carrera demanda bastante tiempo. Pero he hecho internships con la compañía de Cate Blanchett y he hecho internships con esa compañía que se llama Film Nation, que ha hecho películas ganadoras del Oscar como Promising Young Woman y Arrival. ¿Qué hace única tu universidad? Creo que es que puedes hacer lo que quieras. O sea, creo que es una de esas universidades en las que vienes a descubrir quién eres y te da la oportunidad de tomar las clases más específicas que vas a encontrar, como también en diferentes majors para poder descubrir qué quieres terminar haciendo con tu vida. ¿Cuál ha sido tu clase favorita hasta el momento y por qué? Creo que es una que se llama 310, que es la clase de tu junior thesis, donde tienes que hacer tres cortometrajes en 15 semanas. Y es una de las clases más difíciles que he tomado, pero creo que terminas haciendo un trabajo que me hace bastante orgulloso y contento que pude hacer. Sí, me gustan bastante las clases que demandan bastante de ti. ¿Y cuál ha sido la más difícil? Creo que de todas maneras ha sido esa. Hacer un cortometraje cada cinco semanas es mucho más difícil de lo que suena. Y de todas maneras, sí, terminó matando una parte de mí. ¿Cómo describirías la relación entre los estudiantes y los profesores en tu universidad? Creo que esa es una de las mejores partes de la universidad, porque en verdad creas vínculos con tus profesores que yo nunca he escuchado en otras universidades. O sea, profesores míos me han ofrecido trabajos, o son profesores que yo voy a comer, con los que salgo a comer, te invitan a comer, te invitan café. Y en verdad se sienten como si fueran más tus compañeros de clase que tus profesores. Y ese es el balcón en el que hablé antes, donde puedes ver en verdad toda la universidad. Sí, es uno de los asuntos más calmados del campus, creo yo. ¿Cuántas horas al día estudias? Por mi carrera, en verdad, no es mucho estudio de chancar, pero es más estudio de ponerle tiempo a proyectos. Y en verdad, yo creo que son las 24 horas del día. O sea, han habido días donde me amanezco trabajando en un cortometraje, o me amanezco escribiendo algo. Como también hay días que pasas 12 horas trabajando en un sótano, editando una película. Entonces, en verdad, yo creo que es todo el día. ¿Cuál es el deporte más popular en la universidad? De todas maneras, el fútbol americano. Creo que no es un secreto de que USC tiene uno de los equipos más icónicos del fútbol americano, y la rivalidad con UCLA es, de todas maneras, una experiencia única de la universidad. ¿De qué nacionalidades son tus compañeros? Son de todas partes del mundo. Tengo amigos que son como de Turquía, hasta sitios como Latinoamérica, tipo México, como también los bastantes estadounidenses. En verdad, los países son bastante diversos. ¿Cuál es un estereotipo cierto sobre los alumnos de USC? Creo que algo bastante cierto es que sí se vuelve como un party school, en cierto sentido. Hay bastantes fiestas, siempre hay como una movida a la que puede hacer, tipo cualquier día de la semana. Entonces, sí, creo que eso. ¿Y cuál es un o falso? Creo que uno falso es de que gente viene a USC a hacer nada. Creo que las personas acá trabajan bastante duro y fuerte. Sí, creo que hay gente bastante trabajadora. ¿Cuál es tu tradición universitaria favorita? Creo que es tailgating, que es cuando, antes de los partidos contra UCLA, siempre se juntan todos mis amigos en diferentes casas o en diferentes eventos para, sí, para animarnos antes de los partidos. ¿Con cuántos roommates vives? Yo vivo con seis roommates, housemates. ¿Y qué tal la convivencia? Súper buena, verdad. Todos estamos, sí, todos tenemos schedules bastantes difíciles y por todas partes. Entonces, nunca nos vemos, pero todo siempre está limpio y estamos todos contentos en la casa. ¿Cuál es el profesor que más admiras y por qué? Probablemente Sugeo Cathery o Scott Proof, que son dos profesores de cine. Sugeo es el que me entrevistó para entrar al School of Cinematic Arts y se terminó volviendo uno de mis profesores más, de los profesores que más quiero y que me han ayunado en mi carrera. Y Scott también, me ha ayudado bastante. ¿Has tenido algún encuentro inesperado en el campus? Creo que cuando vas a universidades, una universidad tan grande en Los Ángeles, vas a encontrarte con todo el mundo, especialmente cuando los alumnos que vienen acá son como celebridades en sí. Entonces, de todas maneras, te encuentras con un montón de personas en el campus. ¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable hasta ahora en la universidad? Creo que es enseñar mi cortometraje que hice para mi Junior Thesis a una audiencia de creo que 300 personas. O sea, enseñar a lo que le puse tanto trabajo en un auditorio tan grande fue una experiencia que creo que no he podido encontrar en otros sitios. ¿Qué planeas hacer cuando te gradúes? Creo que quiero hacer film development o trabajar en una agencia, que creo que son los dos caminos para llegar a ser productor o director de cine, que es donde quiero terminar pasando. Si tu universidad fuera una película, ¿qué película sería y por qué? Creo que sería, de repente, Parasite, porque es como una mezcla entre comedia, drama, bastante terror y con twists and turns que en verdad no sabes dónde vas a terminar. ¿Cuál es el perfil de personas a las que le recomendarías postular a tu universidad? Creo que personas que son bastante hardworking, que tienen una idea de dónde quieren llegar, porque yo sí siento que te va a llevar bastante fuerte, bastante lejos, si sabes quién quieres ser y dónde quieres llegar. Sí, tiene bastantes oportunidades. ¿Cuál es el tip número uno para tener éxito en tu universidad? Creo que siempre estar con la mente abierta. Nunca sabes, otra vez, nunca sabes dónde vas a terminar y nunca sabes dónde va a haber una oportunidad. Entonces, siempre es mirar hacia adelante y tener una mente abierta, porque la universidad te puede llevar a sitios súper inesperados. Muchas gracias, Vasco, por contestar las 30 preguntas de Duca. Hasta la próxima. Gracias. Chao.